Cifras más que satisfactorias en materia de la separación de residuos sólidos domiciliarios en origen puntualmente en el área de residuos valorizados sumó el programa Ancudo Circular durante el año 2022, lo que permite un incremento de un 7,2% del total de desperdicios que en la práctica fueron reciclados. De acuerdo a los datos del cierre del año 2022, la Dirección de Medio Ambiente Hacido Yornato de Imao, de la Municipalidad de esta comuna, se detalló que el compromiso de la comunidad ha permitido bajar en casi 500 toneladas de residuos sólidos domiciliarios que sin este programa habrían ido a parar a un relleno sanitario. Estamos hablando de que casi llegamos a las 800 toneladas de residuos valorizables en marco de lo que se está haciendo con Ancudo Circular. Esto obviamente responde a lo que se ha tratado en el galpón y que ha sido dispuesto en disposición final, digamos, de cada una de las empresas que transforma estos residuos en un nuevo producto. Entendiendo esto, nosotros hoy día estamos alcanzando aproximadamente un 7% de valorización del total de residuos que generamos en la comuna. Y si es que sumamos esto a los residuos orgánicos que hoy día no se están generando producto de las 1.200 composteras que hemos entregado, estamos hablando que alcanzamos a valorizar aproximadamente el 20,5% del total de los residuos que se generan en la comuna. Por lo tanto, es algo bastante importante. Además de esto, ahora sí, el número porcentual de generación de valorizables, en comparación a lo que se redujo en disposición final de residuos que van a Los Ángeles a disposición final como residuos descartables o basura, sí se condice en cuanto a que este año bajamos aproximadamente 500 toneladas de basura en comparación a lo que se dispuso en el año 2021. Por lo tanto, estamos bastante conformes, seguimos reduciendo la cantidad de residuos que llegan a disposición final, seguimos aumentando la cantidad de residuos reciclables que estamos procesando y llevando a una nueva vida útil y también obviamente aumentando la cantidad de composteras. Las cifras de la comuna de Ancún no son solo las mejores de la región, incluso del país en este ámbito, esperándose que estos indicadores sigan en alza con la participación siempre de la comunidad, además de los recursos asignados a potenciar aspectos operativos como también del tratamiento de aquellos residuos susceptibles de ser valorizados y reconvertidos, como en el caso puntual, además del compostaje. Durante este primer semestre ya vamos a tener adjudicadas aproximadamente 3.000 composteras nuevas que van a estar en viviendas de la comunidad que nos van a ayudar a aumentar estos números, a reducir más los números de disposición final. Vamos a tener proyectos de contenedores para separación de residuos inorgánicos y también para basura y por supuesto nos van a llegar los camiones de recolección de residuos sólidos domiciliarios que van a evitar que tengamos que pasar con el calendario de un día para otro, o sea ya no deberíamos tener residuos pendientes según calendario entregado por el municipio. Por lo tanto son buenas noticias, estamos empezando este 2023 con muchas expectativas y obviamente hacemos la invitación como siempre a los vecinos a sumarse a Ancud Circular, a sumarse a reciclar, a compostar y obviamente sacar los residuos cuando correspondan y de la manera adecuada. De la misma forma la municipalidad aguarda la definición de la Subseditaría de Desarrollo Regional Subdere quien durante el año 2022 comprometió recursos para financiar el traslado de los residuos sólidos domiciliarios de Ancud que continúan siendo dispuestos en Los Ángeles, octava región del país. Gracias. 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 Gracias.